Este espectáculo no es solamente para el fan de Soda Stereo, hay gente que nunca vio a Soda en vivo, hay gente que quiere encontrarse por primera vez con toda la magia que tiene Soda Stereo, y también hay fans de Cirque du Soleil, que acá hay muchos fans de Cirque du Soleil, que se va a sorprender, porque realmente esto es algo muy distinto a todo lo que viene haciendo el circo, sobre todo para el público latinoamericano, porque esto está hecho para nosotros, no es un producto que viene de otro lado, esto está hecho para nosotros, y eso es, me parece que es el valor más grande que tiene, es que trae la pasión, capta la pasión de nosotros, que somos latinos y tenemos ese fuego adentro que queremos sacar. Al principio me costó bastante adaptarme a la canción de Primavera Cero, bueno, a la edición realizada de Primavera Cero, pero ahora ya la tengo bastante interiorizada, ya sé en qué momentos tengo que hacer determinados movimientos, entonces ya me resulta un poquito más fácil, y la verdad que lo hago, o sea, mi punto fuerte es el control, intento que todo esté bien controlado en el aire y que parezca fácil, todo lo que es luces, vestuario, el color, el color de las luces también, la canción, el aparato, lo que es el aparato, la disciplina aérea, todo está elegido en conjunto con el equipo creativo de Cirque du Soleil y los fans de Cirque du Soleil. El vestuario y las pelucas son como, de alguna manera, elementos que tienen cierta vida durante el show y se van modificando todo el tiempo porque los cuerpos cambian. Bueno, la onda en general, como decimos nosotros, es una estética ochentosa de los ochentas, principios de los noventas, si vos ves como la línea histórica de Soda Stereo, vas viendo como los looks, lo vas a poder encontrar en la obra de Soda. Yo como mexicana, no sé si crecí con la música de Soda Stereo, pero la escuché en algún momento de mi vida y me encantó, bailé mucho en algún momento con los hits. Me enviaron la canción con la que iba yo a trabajar y estuve intercambiando algunas opiniones con el director artístico. Y en verdad coincidíamos en la mística que envuelve a la canción, porque es una canción, simplemente ya el hecho de la luna roja, del eclipse lunar, que tiene muchas connotaciones, depende cómo lo tomes, pero es una energía fuerte y a nivel astrológico tiene muchos significados y también como mexicana, pues somos muy metidos en todas estas cosas. Soda Stereo Soda Stereo Soda Stereo